La participación del jefe de la diplomacia cubana de forma virtual evidencia el compromiso frente al régimen internacional de desarme, no proliferación y control de armamentos. El martes 23 de febrero el canciller cubano participará también de manera virtual en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos en su periodo de sesiones 46.